En el primer minuto de este día, Marta Erika Alonso Hidalgo, rindió protesta como gobernadora de Puebla para el periodo 2018 a 2024 ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, en su primer mensaje. Como titular del poder ejecutivo local, la panista exhortó a la ciudadanía y a los diferentes actores de la vida pública de Puebla a privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias. Manifestó que los retos que enfrenta el Estado exigen el mayor compromiso y coordinación de esfuerzos entre órdenes de gobierno y poderes públicos. Desde mi mandato respetaré las instituciones y promoveré la división de poderes. Alonso Hidalgo, quien estuvo ataviada con un vestido negro, estuvo acompañada por su antecesor, Antonio Gali Falla. Punto. Por su parte, el magistrado presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, afirmó que con su liderazgo al frente del poder ejecutivo se podrá seguir fortaleciendo la coordinación entre poderes, el respeto a la ley y la eficacia institucional, siempre mirando en pro del beneficio de la ciudadanía y el respeto al Estado de Derecho, señora gobernadora es de mi deber expresarle que con agrado hemos visto que se respetó el Estado de Derecho en la pasada contienda electoral, destacó.